Buenas tardes, unas 55 minutos de la tarde establecemos este contacto informativo de último minuto con nuestra compañera Meiswer, Patricia Bolívar. Ella se encuentra en la base aérea La Carlota. Buenas tardes. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la base aérea La Carlota, donde el día de hoy serán presentados los resultados del balance de la Semana Santa Segura y Biosegura 2022 lidera. Esta actividad la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en compañía del vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, almirante en jefe, Remigio Ceballos, el vicepresidente para el área social, Mervin Maldonado. Asimismo, acompaña esta actividad el gobernador del estado, Miranda Héctor Rodríguez, el ministro del Poder Popular para el Turismo, el ministro del Poder Popular para el Transporte, entre otras autoridades del gobierno nacional que se encuentran presentes en esta actividad. Escuchemos de inmediato. La República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la vicepresidencia ejecutiva de la República, les damos la más cordial bienvenida al cierre del dispositivo de seguridad Semana Santa Segura 2022. Imposición de la condecoración Orden de la Paz a los funcionarios y funcionarias que participaron en el dispositivo Semana Santa Segura 2022 por la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Acompañada del ciudadano emigrante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y la Paz, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El ciudadano Héctor Rodríguez, gobernador del Estado Miranda. El ciudadano Melvin Maldonado, vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial y ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. El ciudadano Alí Padrón, ministro del Poder Popular para el Turismo. El ciudadano Hipólito Abreu, ministro del Poder Popular para el Transporte. La ciudadana Delis Álvarez, ministra del Poder Popular para el Comercio Nacional. El ciudadano José David Cabello, superintendente para el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Y el ciudadano Mayor General Javier Marcano Tábata, comandante de la Red y Capital. Al oficial Zambrano Colmenares Eber José, de la Policía de Caracas. Distinguido, María del Carmen Sojo Morales, cuerpo de bomberos forestales. Oficial agregado, Néstor Manuel Izquierdo Medina, tránsito de la PNB. Sargento Mayor de Tercera, de Rodríguez Ortera José Alexander, de la Guardia Nacional Bolivariana. Oficial, Ferrer Escalona Renny José, policía de Caracas. Oficial agregado, Leonardo Celestino Velázquez Villarroel, de la Policía del Estado Bolivariano de Miranda. Oficial 3, Infantino Andrade Giuseppe Graviel, de Protección Civil Caracas. Y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes estuvieron desplegados en lo que ha sido este dispositivo Semana Santa Segura 2022, en el que participaron más de 150.000 funcionarios desplegados en todo el territorio nacional. Hay que destacar que fue un despliegue operacional en todo nuestro país. Un despliegue de más de 200 ambulancias, 2.895 vehículos, 92 grúas, más de 16.000 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad también estuvieron desplegados en este operativo de seguridad. Un dispositivo de seguridad que se ha desarrollado en completa paz durante estos días de asueto de Semana Santa Segura y Biosegura 2022 en todo el territorio nacional. Recordemos que el gobierno nacional además desplegó y activó una serie de actividades recreativas, deportivas, culturales y ecológicas en todo el país para el disfrute del pueblo venezolano durante la Semana Mayor. Asimismo, las actividades religiosas contaron con el respaldo y el despliegue de los organismos de seguridad ciudadana en cada una de las actividades que se desarrollaron en todo el territorio nacional y que además contaron con un gran despliegue. ...de la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República. Bueno, muy buenas tardes para toda Venezuela. Estamos acá ya haciendo un balance de lo que fue la Semana Santa en Venezuela. Quiero saludar muy especialmente a mi hermano gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez, siempre en competencia al Estado Miranda con otros estados, con La Guaira, con Nueva Esparta, con Anzuategui, para ver quiénes tuvieron mayor cantidad de temporadistas visitándolo. Pero en general podemos decir que Venezuela fue campeona en esta Semana Santa. Año 2022, bueno, donde Venezuela avanza, donde Venezuela crece. Yo quiero muy especialmente saludar a los más de 150 mil funcionarios de seguridad. Nos acompañan los viceministros, los jefes de los cuerpos de seguridad de Venezuela. Quiero felicitarlos por lo que ha sido este despliegue tan exitoso. Realmente muy importante. Podemos decir que tuvimos una semana mayor de felicidad, de tranquilidad, de recogimiento espiritual en esta celebración, donde el mundo en general, este año 2022, bueno, pudo tener un respiro en cuanto a la pandemia del COVID-19. Yo veía el domingo, la misa del domingo en la Plaza San Pedro del Papa Francisco. Si tienen las imágenes me gustaría compartirlas. Porque vemos nuevamente cómo los feligreses, cómo los creyentes cristianos se fueron a la Plaza San Pedro a recibir la misa de domingo de resurrección del Papa Francisco. Y cuando comparamos con el año 2020, bueno, el año 2020 terrible de pandemia del COVID-19, allí vemos a un Papa absolutamente solo por las medidas de bioseguridad que en ese momento imperaban en toda la humanidad. Eran momentos muy difíciles que atravesaban el mundo entero, los pueblos del mundo. El año 2021 fue igualmente el Papa Francisco dio su misa ya en capilla. También con todas las medidas de bioseguridad no podía tener compañía de los seguidores, de los creyentes, como vimos este año 2022. Y Venezuela también pudo tener, compartir estas festividades espirituales de religiosidad profundamente cristiana donde nuestro pueblo fue a las plazas, fue a los templos, fue a las iglesias para acompañar lo que fue la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Jesucristo. Allí estuvo el pueblo venezolano con profunda devoción, espiritualidad, presentándose en todos los templos a rendir, bueno, toda su creencia. Nosotros podemos decir, almirante en jefe Ceballos, agradezco que esta Semana Santa el despliegue ha sido un despliegue realmente exitoso. En una Venezuela con una economía recuperándose. No hay bloqueo criminal que pueda con Venezuela, ni podrán. Lo hemos visto. El presidente Nicolás Maduro ha compartido muchas cifras con el país, con Venezuela, para demostrar los avances que tenemos en nuestra patria. Aquí me acompaña el superintendente del CENIAT, José David Cabello. Y queríamos que el pueblo venezolano conozca en el marco de esta Semana Santa, en el marco económico en que se desarrolló esta Semana Mayor. Fíjense ustedes, este año 2022, un incremento de 28 mil nuevos contribuyentes jurídicos que cumplieron su obligación tributaria con el país. 28 mil nuevos contribuyentes en el año 2022. Este es el marco económico de una Venezuela que crece, que no se detuvo, que no se dejó vencer cuando los extremistas llamaron al bloqueo, llamaron a las sanciones, se impuso la fortaleza del pueblo venezolano, su amor por la felicidad, por la esperanza, por el futuro de Venezuela. Hay otros datos realmente muy alegóricos. La recaudación tributaria, cuando comparamos el primer trimestre del año 2021 con el año 2022, en el año 2021 la recaudación fue de 1.203.937.418 bolívares, mientras que en el año 2022 fueron 5.458 billones comparados con un crecimiento del 353%. Un crecimiento del 353% en el año 2022. También las importaciones tuvieron un crecimiento importante de un 84% cuando comparamos las importaciones del primer trimestre del 2021, 679 millones 225 mil 994 expresados en dólares, y cuando lo comparamos con el año 2022, 1.249 millones de dólares. Un crecimiento del 84%. Igualmente crecimos en exportaciones, pasamos de 52 millones 440 mil a 147 millones expresados en dólares. Un crecimiento del 182% en exportaciones. Compartimos estas cifras porque queremos que Venezuela sepa como este marco económico de crecimiento donde comenzamos a romper con el ciclo terrible, perverso que causaron las sanciones a pedido del extremismo venezolano, dibujadas desde el gobierno de Washington, como nosotros ahorita vamos saliendo. Venezuela, en una unión nacional impresionante. El día domingo fue el día mundial del emprendimiento. Héctor, que Miranda es el primer estado con mayor número de emprendedores registrados en la página Emprender Juntos. Bueno, felicitamos a los emprendedores porque sabemos que con los emprendedores se ha dado espacio para el crecimiento. El Ministerio de Comercio también nos comparte, aquí está la Ministra Adelis, hemos crecido en nuevos comercios un 86%, pero comercios activos en la página del Registro de Actividades Económicas, el crecimiento en relación al 2021 es de un 24%. Discriminados en comercios tradicionales, comercios industriales, comercios de servicios, comercios de esparcimiento, donde en todos ha habido un crecimiento. Bueno, la Semana Santa, la Semana Mayor, la gente salió a comer pescado. Y aquí tuvimos una distribución de 1.275 toneladas distribuidas con el programa Llegó el Pescado.net del Ministerio de Pesca, atendimos más de 2 millones de personas, un 20% fueron atendidas en la red de supermercados ANSA, un 33% en mercados municipales, un 40% en alianzas entre corpesca y privados, y un 7% en corpesca. Así que son números todos muy reveladores de cómo pasó el pueblo venezolano esta Semana Santa. Y llegamos al turismo. ¿Cómo fue esa movilización? Dice, nos comparte el Ministro Alí Padrón, Ministro de Turismo del Poder Popular para el Turismo, que más de 2 millones y medio de personas se movilizaron a sitios turísticos. Cuando nosotros vemos de dónde venimos, la ocupación hotelera en el año 2021, es decir, el año pasado, aumentó un 94% respecto al año 2019, y aumentó un 62% respecto al año 2020. Pero cuando vemos la comparación entre el año 2019 y 2022, en cuanto a la ocupación hotelera, vemos que crecimos a un 50%. Veníamos de un 30.87% y en el año 2022, es decir, en esta Semana Santa, crecimos a un 50.01%. Bueno, hoteles, las tasas de ocupaciones llegaron al 90% en algunos estados, siempre los más turísticos, Miranda, Nueva Esparta, Los Roques fue un lleno total. Aquí tenemos algunos datos de cómo fue la ocupación en algunos sitios turísticos del país. Fíjense ustedes, el sistema teleférico del Guaraira-Repano, 23.491 personas hicieron uso del teleférico. Y del Mucumbarí en Mérida, 15.643 personas. Muy importante. Los Roques, igualmente, estuvo completamente copado. Se han comunicado con nosotros, los principales hoteleros del país, para decir que esta ha sido una Semana Santa realmente excelente en cuanto a la ocupación. Eso tiene que ver, tiene que ver directamente con la condición económica que está viviendo nuestro país, de avance. Rompimos con el ciclo, bueno, terrible, pernicioso, causado por el bloqueo criminal. Y el año 2021, como lo informó el presidente Nicolás Maduro, fue un año de crecimiento. Y tenemos la certeza que el año 2022 será de mayor felicidad, esperanza y prosperidad para nuestra patria. Bueno, en materia turística, me gustaría que el ministro, Alí Padrón, diera algunas palabras, compartiera con nosotros. Cuéntame cómo estuvieron las playas, Alí. Vimos unas playas, no sé si tienen imágenes para compartir, en La Guaira, en Miranda, en Anzuategui, en Nueva Esparta, Los Roques. Realmente, la gente se fue para la playa. ¿Qué nos dice, Alí? Sí, muchísimas gracias. Señora vicepresidenta, bueno, la percepción y la realidad se juntaron. La percepción de tener unas mejorías importantes en la economía venezolana dio pie a que muchos venezolanos, casi dos millones y medio de venezolanos turistas se desplazaran a distintos espacios turísticos. 44 parques nacionales, monumentos recreacionales, monumentos, parques, playas, estados como Miranda, La Guaira, Falcón, Anzuategui, Nueva Esparta, Carabobo, Aragua, tuvieron una excelente ocupación. Incluso, estados como La Guaira, Miranda, Aragua y Carabobo tuvieron ocupaciones superiores al 80%. La participación a través de la mesa de Vivir Bien fue importantísima. Más de 100 puntos en toda Venezuela cubriendo todos sus estados nos da una señal clara de recuperación y además de participación ciudadana directa y de disfrutar del país más hermoso del mundo. La percepción que tiene el venezolano es que no solamente que estamos viviendo momentos de recuperación sino que lo que viene es mucho mejor y allí esa señal al emprendedor tuvimos la oportunidad de visitar el estado huarico donde conjuntamente con el gobernador pudimos reinaugurar un balneario más de 6 mil personas estuvieron por ejemplo allí en el estado huarico en Calabozo en el estado Apure de verdad la ocupación hotelera en el estado Apure que viene prácticamente de cero ha tenido un desempeño importantísimo el sistema teleférico Guarera Repano a pesar de que está trabajando con un horario restringido muestra los mejores números en los últimos tres años son números contundentes señora vicepresidenta que nos hablan de la realidad que está viviendo Venezuela económica social de estabilidad el turismo necesita tranquilidad y estabilidad y es lo que estamos teniendo gracias a las políticas implementadas por nuestro presidente Nicolás Maduro la gente se siente satisfecha de hecho una encuesta que llevamos a cabo a través de la institución nacional de turismo en los 23 estados de Venezuela y en el distrito capital señalan de que más del 86% de los venezolanos se sintieron satisfechos con los servicios obtenidos en el turismo así que son buenas noticias señora vicepresidenta y lo importante es seguir trabajando la tranquilidad el esparcimiento del venezolano está garantizado a través de las políticas del gobierno bolivariano en eso ha sido una instrucción precisa de nuestro presidente Nicolás Maduro y obviamente de usted así que los estados inclusive vicepresidente con esto culmino los estados que habían tenido un rezago en la recuperación de ocupación hotelera y de movilización todos absolutamente todos han mostrado una mejoría importante y recuperación para el desplazamiento el disfrute de la familia en tiempos de celebración y de recogimiento espiritual para las próximas vacaciones la percepción que existe en el venezolano es que van a ser mucho mejores vamos a tener la oportunidad de tener un desplazamiento una ocupación hotelera como no la habíamos tenido en los últimos cinco años es así y felicidad para nuestro pueblo esta semana mayor que nos dice el gobernador del estado Miranda como quedó Miranda quedó de primero de última como está Miranda Héctor saludos vicepresidenta bueno un placer tenerlos acá bienvenido bienvenidas y bienvenidos al estado Miranda efectivamente esta semana santa son como usted y el ministro del turismo lo han manifestado una extraordinaria experiencia en el caso de Miranda desplegamos más de ocho mil funcionarios en más de cuatrocientas unidades para cuidar a todo nuestro pueblo que visitaron bueno las distintas playas ríos montañas templos y especialmente bueno como usted sabe Miranda es sede de cuatro de los ocho patrimonios culturales y estos patrimonios culturales en general tienen que ver con los elementos espirituales y religiosos de nuestro pueblo como son los diablos danzantes los tambores de san juan la parranda de san pedro y los palmeros de chacao así que bueno les dimos la bienvenida a todo ese pueblo venezolano y mirandino que optó por el estado Miranda pero creo que más allá de quien quedó primero que le tocará a quienes miden a nivel nacional lo que si le puedo decir es que tuvimos una ocupación hotelera y de posadas de más del 90% 98% en toda la zona de Barlovento lo cual muestra un éxito rotundo y total no de las políticas del estado Miranda sino de las políticas de Venezuela porque es la muestra de un país que se organizó junto a su gobierno para superar el COVID para vacunar a la mayoría de la población estuvimos en todos los puntos chequeando cómo estaba la vacunación si faltaba vacunación y en su gran mayoría todo el pueblo venezolano está vacunado y es parte de lo que permite esta reactivación de la actividad turística pero también es el éxito frente al bloqueo frente a las sanciones después de años tan difíciles desde el punto de vista económico las políticas certeras la resistencia de nuestro pueblo el pueblo que emprendió pueden hoy mostrar una Venezuela que renace económicamente así que felicitaciones a usted vicepresidenta al presidente Nicolás Maduro a todo el gobierno nacional pero especialmente felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela porque este renacimiento es su victoria es la victoria del pueblo venezolano así es Héctor felicitaciones y como dije todos los estados turísticos realmente tuvieron una ocupación hotelera muy alta así nos lo comunicaron los principales operadores turísticos usuarios turísticos que estuvieron bueno disfrutando de esos espacios fíjense ustedes quisimos condecorar a los funcionarios que participaron en este despliegue mientras unos estaban disfrutando había quienes estaban trabajando para garantizar nuestra seguridad nuestra tranquilidad así que por eso hemos querido dar ese reconocimiento bueno aquí también está el vicepresidente del socialismo Mervin Maldonado ministro de la juventud porque tuvimos más de 23 mil recreadores desplegados en todo el país incluso recreación a nivel comunal fueron atendidas más de 3 millones de personas en sus localidades en su municipio en su parroquia con actividades de distinto tipo ¿qué nos dices tú Mervin? ¿qué tienes para compartir? sí vicepresidenta buenas tardes para usted para todos los compañeros y para toda Venezuela en esa misma línea en la que celebramos todos como esta Semana Santa ha sido de renacimiento para todo nuestro pueblo el presidente Nicolás Maduro y usted orientaron la realización de esta edición número 22 del festival deportivo recreativo cultural turístico y ecológico Semana Santa 2022 donde como usted lo comenta más de 23 mil recreadores y recreadoras aquí una muestra de los compañeros que estuvieron en todo el territorio nacional un poco más de 3 mil 700 puntos comunales y 120 puntos de alto impacto ahí usted lo puede observar en las imágenes de apoyo una afluencia masiva vicepresidenta pero no solo destacar la cantidad sino destacar también la cualidad el ánimo de la gente muy alegre muy contenta sin reporte de incidentes y también bueno con este tipo de actividades deportivas recreativas culturales de la actividad física incentivando esa sana recreación ese sano esparcimiento 3 millones 83 mil 917 personas como usted lo ha mencionado son las que durante esta edición estos muchachos a los cuales también quiero hacer un reconocimiento de recreadores recreadoras promotores deportivos promotores culturales allí estuvieron también voluntarios colaboradores de las instituciones nacionales a través de la mesa del vivir bien y también de las gobernaciones de las alcaldías y sobre todo también vicepresidenta del poder popular el movimiento nacional de recreadores y recreadoras allí estuvieron también presentes los diferentes movimientos sociales y juveniles de nuestro país que con la garantía del presidente Nicolás Maduro de la dotación de materiales recreativos para el sano esparcimiento durante esta semana mayor pudimos tener un exitoso balance así es Mervin fíjate lo siguiente porque hablamos antes de venir a este balance lo que fue el año 2020 bueno fue un año en pandemia obviamente no hubo movilización estábamos en cuarentena radical luego en el año 2021 tuvimos lo que fue la semana santa digital donde había conciertos en las redes juegos fue la semana santa digital porque también año 2021 todavía estamos en el recrudecimiento de la pandemia yo quiero agradecer al pueblo venezolano como presidente de la comisión y el presidente Nicolás Maduro siempre lo resalta por la vacunación de nuestro pueblo que acudió masivamente como corresponde con mucha conciencia a vacunarse y en esta semana mayor en todos los puestos en las iglesias teníamos puntos de vacunación también yo hago un llamado a reforzarlo a quien tuvo su última dosis hace tres meses puedan reforzarlo a partir del cuarto mes que puedan reforzar con la vacuna para que podamos seguir en este mecanismo de control ayer tuvimos un día de felicidad para nuestro pueblo cero fallecido por COVID-19 es un día de felicidad porque la satisfacción que sentimos no perder un hermano una hermana venezolana y eso se logra con mucha conciencia y disciplina y responsabilidad que ha demostrado nuestro pueblo a responder al llamado de nuestro presidente y a los planes de vacunación bueno almirante en jefe yo lo felicito por este despliegue de seguridad sé que hubo un muy buen comportamiento la disminución en los accidentes de tránsito fue del 39% es un extraordinario número pero fíjense ustedes cuando uno revisa las causas generadoras de los accidentes a nivel nacional el 36% es por exceso de velocidad llamado a la conciencia exceso de velocidad causante de accidentes un 36% es debido a un cambio indebido de canal impertinencia en la forma de conducir un 20% por no mantener la distancia y un 4% por ingesta alcohólica pero sin embargo tuvimos una disminución muy importante de accidentes de tránsito que es una de las principales causas de fallecimiento en el mundo los accidentes de tránsito así que eso es motivo también de felicitación de nosotros estar contentos porque sabemos que este plan se llevó a cabalidad gracias a los más de 150 mil funcionarios de nuestros organismos de las policías nacionales municipales de los bomberos de protección civil bueno todos los organismos de seguridad articulados para garantizar justamente para salvar vidas me decía el vicepresidente Ceballos que logramos salvar a 52 personas que estuvieron a punto de perder la vida por inmersión es un número también para nosotros estar contentos así que ¿qué nos puede comentar usted almirante en jefe? Sí vicepresidenta fundamentalmente resaltar la labor de todo nuestro cuerpo de policía el CICPC la policía nacional bolivariana y todos sus servicios la atención de las policías estadales de las policías municipales de nuestros voluntarios un trabajo de voluntarios que está allí siempre presente apoyando la labor de los bomberos y protección civil todos los órganos de seguridad ciudadana dando el todo por el todo para garantizar la vida la protección y servir al pueblo venezolano esto nos dice que tenemos una política pública de seguridad ciudadana que está muy bien articulada muy bien diseñada y que gracias a la integración también de nuestra fuerza armada como ente integrador a quienes le enviamos un profundo agradecimiento también por el trabajo en todo el país todos los componentes de nuestra fuerza armada trabajando de la mano en unión cívico militar policial con nuestros órganos de seguridad ciudadana y a la dirección de todos los jefes policiales en todos sus niveles a nuestro nuestro equipo de seguridad ciudadana desde el más alto nivel hasta los niveles de los cuerpos policiales desplegados en todo el país nos llama a mayor preparación mayor capacitación y que nosotros siempre tengamos y mantengamos el la idea de la protección de nuestro pueblo venezolano que es la orden que nos da nuestro presidente vicepresidente así es almirante jefe muchísimas gracias fíjense ustedes siempre comparamos el periodo prepandemia con este año dos mil veintidós de consolidación del crecimiento en venezuela cuando vemos las movilizaciones terrestres aéreas y acuáticas en el año dos mil diecinueve venezuela tuvo siete millones seiscientos sesenta y cinco mil ciento un movilizaciones obviamente en el año dos mil veinte dos mil veintiuno repito estábamos en la cuarentena radical durante la semana santa no pudimos tuvimos celebraciones espirituales a través de las redes sociales fue la semana santa digital pero el año dos mil veintidós cuando lo comparamos con la prepandemia con este año del dos mil diecinueve tuvimos un crecimiento y llegamos a ocho millones novecientos setenta mil cuatrocientos ochenta y tres usuarios del transporte tanto terrestre como aéreo y acuático son buenas noticias para venezuela mucha felicidad para nuestro pueblo queremos felicitarlos a todos felicitar a venezuela entera que junto al presidente nicolás maduro en unión nacional con ese espíritu invencible sigue trazando camino por un buen porvenir por un futuro de gran esperanza para nuestro pueblo así que queríamos dar este balance felicitarlos a todos con mucha música con mucha alegría siempre recordando esta semana santa tuvimos un incremento de la actividad turística en relación al carnaval de este año también cada día que pasa venezuela crece cada día que pasa venezuela se levanta y cada día que pasa venezuela se fortalece muchísimas gracias y feliz vuelta a todos a sus casas a sus hogares y a sus trabajos han escuchado palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la república del si rodríguez en lo que ha sido la presentación de los resultados de lo que ha sido el dispositivo de seguridad durante la semana mayor así mismo ha destacado que 150 mil funcionarios de seguridad ciudadana se vieron desplegados en todo el territorio nacional garantizando la seguridad del pueblo venezolano durante estas festividades ha dado un balance también en materia económico ha dicho que el año 2022 se ha registrado un incremento de 28 mil nuevos contribuyentes jurídicos así mismo las recaudaciones tuvieron un incremento de 84% en materia de exportaciones el incremento fue de 182% en cuanto a los nuevos comercios aumentaron en 86% en materia de turismo ha dicho que más de 2 millones y medio de personas se movilizaron a distintos sitios turísticos en todo el territorio nacional la ocupación hotelera se aumentó a 50% hay que destacar también los avances en materia de recreación cultura y turismo que estuvieron desarrollándose durante esta semana mayor vamos a continuar observando el desarrollo de esta actividad religiosa a todos para Allí tenían importantes declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, catalogó muy positivo el balance del dispositivo Semana Santa Segura 2022, un despliegue exitoso desde todos los aspectos religiosos, culturales y recreativos. Más de 2 millones de venezolanos se movilizaron en nuestro país durante esta Semana Mayor.